El Real Madrid ha empatado 2-2 con el Bayern Múnich en la ida de las semifinales de la Champions League. Vinicius abrió el marcador en el Allianz Arena al minuto 23, después de un impresionante pase de Toni Kroos a la espalda de la defensa alemana. En el segundo tiempo, el Bayern reaccionó y Sané igualó el encuentro para los suyos al 53. Solo cuatro minutos después, Kane hizo efectivo un penalti para poner a los suyos por delante. Vinicius regresó las tablas al marcador al 83 por la misma vía, desde los 11 metros, y se apuntó un doblete. El penalti lo provocó Rodrigo, que fue derribado por Kim. La vuelta será el próximo miércoles 8 de mayo. Pero antes de detallarte todo, ¿quieres maximizar tus ganancias y minimizar tus riesgos en las apuestas deportivas? Entonces este mensaje es para ti. Regístrate ahora en el Masterclass Apuestas Rentables con sistemas automáticos BT Pro y descubre cómo crear un sistema exitoso que te lleve al éxito en este emocionante mundo. Aprende a operar con confianza y disciplina, utilizando estrategias automáticas probadas y efectivas. No esperes más para alcanzar tus metas financieras. Inscríbete hoy mismo y comienza tu camino hacia el éxito. Accede al enlace en la descripción y reserva tu lugar ahora. No te lo pierdas. Ya sin más que decir, comencemos. Si alguien tenía dudas de lo que supone el regreso de Kroos para la selección alemana, el 8 del Madrid lo ha explicado con maestría en el Allianz. Después de 20 minutos en los que el equipo de Ancelotti se vio superado por todos lados, y la pelota vivió siempre cerca de los dominios del Unin. Y no sin peligro, Kroos sacó en manual de pases de maestro para dejar a Vinicius solo ante Neuer. Al contrario que Sané en la primera llegada del partido, el brasileño encaró con seguridad al meta del Bayern y le batió por bajo en su salida. Era la primera llegada del Madrid. Y el primer gol. Es la ley de la Champions, y en su aplicación, no hay nadie como el 14 veces campeón de Europa. Colocado de nuevo en posiciones más centradas, zona de delantero centro y con Rodrigo a la izquierda, Vinicius demostró que cada vez se mueve mejor en esas posiciones. Sus goles al Bayern hace llevar su cuenta de goles a 20 en esta campaña, lo que hace que ya sean tres las temporadas en las que se coloca en la doble decena de goles. Su techo está en los 23 de la pasada, una cifra que tiene a tiro con lo que resta de Champions y de la Liga. La aportación goleadora de Vinicius esta temporada en la Liga de Campeones se coloca en cuatro goles. Antes le marcó a Nápoles, Braga y Leipzig, y en total son 19 sus dianas, nueve en los cruces, una de ellas de un valor supremo. El gol que le dio al Madrid la Champions del 2022 en Saint-Denis contra el Liverpool. Personalmente puedo decir que no me esperaba este resultado. Muy movido arrancó el partido el Bayern, pues no habían pasado ni 50 segundos cuando Leroy Sané hizo una pared con Harry Kane y quedó solo ante Andriy Lunin, pero el remate del alemán lo detuvo muy bien el portero ucraniano. Los primeros 20 minutos fueron de dominio local, pero no lograron sacar ventaja ante los de Carlo Ancelotti, que poco a poco se fueron quitando de encima la presión de los alemanes. Y el Madrid golpeó sin avisar. Un gol de Vinicius Junior en el minuto 24, aprovechando un genial pase filtrado de Toni Kroos, puso por delante al conjunto merengue. Tras el tanto el Bayern apretó, pero sin la misma intensidad del comienzo, y el Madrid tuvo alguna llegada más antes de irse a los vestuarios. La única jugada de peligro clara fue un tiro libre de Kane, que pasó muy cerca de la portería merengue. El inicio de la segunda parte fue vibrante. Toni Kroos estuvo muy cerca de anotar un golazo, pero su remate que iba a la escuadra lo desvió Manuel Neuer. Los visitantes arrancaron mejor la segunda mitad, pero los de Thomas Tuchel respondieron y esta vez sí lo hicieron de manera letal. A los 53 minutos, Leroy Sané, que había cambiado de punta para el inicio de la segunda parte, se quitó a un rival y metió un misil pegado al poste para dejar sin oportunidad a Lunin y marcar el 1-1. Por si fuera poco, apenas cuatro minutos más tarde, el Bayern le daba vuelta al marcador. Una falta dentro del área sobre Musiala fue decretada como penal. Harry Kane engañó a Lunin y marcó el 2-0. El Madrid había pedido el rumbo del juego y Ancelotti decidió hacer cambios. Nacho dio entrada a Camavinga, mientras Modric entró por Jude Bellingham y Ibrahim Díaz por Kroos. Y los cambios dieron resultado, pues Vinicius casi marca tras un gran pase de Modric y poco después, a los 83 minutos, el crack brasileño anotó de penal el 2-2 tras una falta sobre Rodrigo. El marcador no se movió más y el empate deja todo abierto para la vuelta en el Santiago Bernabéu. Sinceramente creo que esperaba un poco más del cuadro alemán. En el inicio del partido demostró que el Bayern juega bien y más cuando lo hace de local. No había pasado un minuto cuando Lunin evitó el 1-0 de Sané. Un aviso de lo que le esperaba a un Real Madrid que, por lo visto, no se esperaba ese arranque de partido. Los de Ancelotti perdían todos los duelos individuales, eran incapaces de tener el balón y veían a Neuer lejos, lejísimos. El Bayern, con un fútbol agresivo y directo, llegaba con una facilidad pasmosa al área de Lunin. El arranque inicial alemán fue tremendo, pero para suerte de los blancos, el Bayern no marcaba. No fue hasta el minuto 20 cuando el Real Madrid tuvo un respiro y calmó el encuentro, o, al menos, trenzó un par de jugadas en las que tuvo el balón el tiempo suficiente como para pensar que el asedio bávaro había sido controlado. Todo eso pasó cuando Kroos apareció en el partido y, a partir de ahí, el Madrid no solo calmó a la fiera, sino que puso el 0-1 en el marcador. Pase magistral de Kroos a Vinicius que le dejó mano a mano ante Neuer, y el brasileño no falló para adelantar al Real en el minuto 24. El Bayern pudo y no marcó mientras que el Madrid, en su primer disparo a puerta, metió gol. Ahí estuvo la diferencia. El equipo alemán, como no podía ser de otra manera, fue con todo a por la meta de Lunin buscando el empate. El Real Madrid no cometió los errores del inicio del duelo y aguantó más el balón para frenar las acometidas de un Bayern al que el gol de Vinicius le hizo daño. Sus jugadas de ataque ya no eran tan rápidas, tan directas, y eso le facilitó la vida a los de Ancelotti a la hora de defender. A pesar de los intentos germanos, se llegó al descanso con el Real Madrid, ganando 0-1 con su único disparo entre los tres palos en esos primeros 45 minutos. El segundo acto no comenzó como todos esperaban. El Bayern parecía que era el que iba ganando y no el Real Madrid que se hizo dueño del balón y, por lo tanto, del partido. Fruto de eso, Kroos tuvo cerca el 0-2, pero Neuer lo evitó con una gran parada. El Real Madrid tenía el partido controlado, pero apareció Sané para marcar el 1-1 en el minuto 53, en una gran acción personal que acabó con un disparo por el palo de Lunin que pudo hacer algo más. Ese gol cambió el partido porque el Bayern resucitó y, en el minuto 57, Lucas cometió un penalti sobre Musiala. Kane no falló y puso el 2-1 en el marcador en el minuto 57. El Real Madrid pasó en cuatro minutos, de IR ganando tranquilamente, a verse por detrás en el marcador. A los blancos, como no, les tocaba volver a remontar en Champions. A eso se puso, con Ancelotti dando entrada a Camavinga por Nacho, lo que supuso que Chuameni pasara al centro de la defensa. Aunque lo cierto es que el Bayern estaba más cerca de aumentar su ventaja en el marcador con Musiala destrozando la defensa blanca. Coincidencia o no, Vinicius tuvo el 2-2 que evitó Neuer, pero no falló para marcar de penalti en el minuto 83. Una pena máxima que Kim cometió sobre Rodrigo tras una acción de Vinicius. A pesar de los intentos de ambos conjuntos, el marcador no se movió más y todo se decidirá en el Bernabéu. No sé ustedes, pero yo en lo personal me encuentro bastante ansioso. Y no sé si es para menos, en la Champions puede pasar de todo. Esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas contenido a futuro. También no dudes en compartirlo y dejar tus comentarios. Queremos saber tu opinión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.